Hola, bienvenidos y bienvenidas a cómo salir del clóset. Finalmente, gracias a Dios, se juntaron los planetas y tenemos a nuestra reina, Diana Hernández. Y le vamos a dejar, por supuesto, el link a su canal acá abajo, se suscriben, le hacen comentarios bonitos de nuestra parte, le mandan amor. Mucho amor, por favor. La emoción que tenemos es que estamos haciendo esto con ellas. Mi amor, ¿qué hace que la queremos tener a Dari? Hace un montón, ¿un año por lo menos? No, para mí dos. Desde el último plan de Toneito. No, no, amiga, esa cosa no se cuenta. No se cuenta lo del plan de Toneito. Nada, amiga. Bueno, una cosa importante. ¿Qué haces vestida en nuestra cama? ¿Vos sabés que para hacer entrevista tenés que estar en pijama? O sea, ¿no nos viste? ¿No ves? Queremos saber si te animás a someterte a la entrevista desde la cama. No. Te recago el video. Bueno, dale. Nos vamos a cambiar. Al closet. A cambiarte. Nosotras nos metemos en la cama. Te esperamos adentro de la cama. Atrás de la cámara, ¿quién va a estar? Ahí va. Un, dos, tres. ¡Bien! Mucho amor, mucho amor, mucho amor. A mí ni más. Bueno, entonces, mientras Dari está cambiándose. Además, queremos decir para nada. Las preguntas que hicieron son... Se fueron al... ¡Linda! Escuchemos una cosa. Antes que nada pongan pausa, suscríbanse al canal, prendan la campanita, denle like al video. Pausa. Y vayan al canal de Dari. Y vayan a todas las hermosuras que haces. Dale, ¿cuánto puede tardar poniéndote un pijama? Por favor, necesito que vean esto de filé. ¿Es un de filé? Pero se me tiene que ver entera. No, pero escuchame de esto. Amiga, ¿sí te tirás a la cama? ¿Qué es eso? Pero miren esto. Miren esto. Por favor. Muy bien. La media con agujerito. ¿Quién no tiene una media con agujerito? ¿Quién no tiene? A ver, décilme. Escuchame. Eso es que te sentís cómoda acá y viniste con la media con agujerito. Si tenés calor, mirá que pasa algo a todas las personas que te ponen la cara en el medio. Mirá que, mirá que, mirá que. Empiezan a tener calor, mía. Es que empiezan a transpirar. No quiero, no puedo transpirar. Yo estoy nerviosa por Day. Porque las preguntas son tremendas. ¿Qué? Me se pone nerviosa. Amiga, yo te digo dos cosas. Puedes decir paso, pero pará, si decís paso es medio que otorgás. Medio que es obvio si decís paso. No te quiero presionar. No, 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 podés decir paso. Podés decir paso. ¿Arrancamos? ¿Estás lista? Dale, va. Vamos a arrancar muy tranqui, ¿sí? Bueno. Tu primera vez. ¿Fue con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Alguna vez estuviste con un hombre? Sí. Me sorprendiste, mía. Es tipo... Sí. No. No. Sí. Sí. ¿Estás bien? ¿Ya tienes 100 preguntas de 5 minutos? Sí, vos hay que darles cuenta. Quedó ahí. Ah, bueno. A ver, me gusta. A ver. Ah, bien. Ah, le tirale una buena. Te voy a tirar una buena. ¿Alguna vez te agarraron teniendo sexo? Sí. Pará, pará, pará. Explica esto. Explica. Es horrible. Desarrolle. Ay, no. No. Ah, no. Sí. Ah. Mi mamá abrió la puerta y me había ido a ver. En la situación yo. No. No. Así nomás. Fue muy heavy. Pero vos abajó la sábana. Claro, viste. Es terrible. Yendo al sur. ¡Basta, boluda! Sí, pero yendo no. Yo estaba en el sur así. Yo me puedo tocar para entretar que amo. ¡A vos! ¡A vos! Estabas haciendo gulipatín en Ushuaia. Pero mi amor, ¿por qué nunca escuché una historia así? Ay, soy la primera. Soy la más. Yo estoy aspirando. ¡Solo todo, boluda! Yo estoy aspirando. Ajá, estoy muy afectada. Ay, por favor, bueno, siga vos. Del 1 al 10. ¿Cuánto orta sos? 10. Olvidarte. ¿Alguna vez te sentiste un poco bisexual? Sí. ¿Hasta qué edad? Eh, hasta los... Yo en realidad, yo odio un poco las etiquetas. Es como que no, no sé. O sea, sí, me siento re lesdiana 100%, pero a la vez digo, es raro, mi vida todavía no terminó. No sé. Como yo te he ido, ¿viste? Estoy lesdiana. Yo le digo a ella. Sí, me sigo a dejarte y me voy con un tipo. Lesdiana de mi vida. ¿Qué fui? Es que no, las etiquetas me parece que es algo más de la mente humana que necesita categorizar. Me parece que un poco no va con la vida como sucede. Talmente. Igual es medio fluido todo. Como que debería ser, somos todos pansexuales, que quiere decir que no te importa el sexo más que la persona y te enamoras de las personas o tenés sexo con las personas. No, por más de que, obviamente, si miro mi vida para atrás, estuve siempre con chicas y nunca tuve poner un novio, sí, probé, pero no tuve un novio, me parece que en las categorías y por andar diciendo yo soy este y esto es medio rally. Hay que cortar con eso. Bueno, vamos a una muy tranqui. ¿Y si tenías España? Obvio, creo que las ganas de ir a España que tengo hace tiempo es un montón. Ya saben, entonces, mándale un ticket a España. Tengo muchas ganas, por favor, agente de España, necesito que vaya a mi Instagram y me diga cosas. Si mucha gente va, mándame plata. No. Si mucha gente va a mi Instagram y me dice eso, tal vez el año que viene esté por ahí. Me gusta. ¿Hace cuánto que no tenés relaciones sexuales? ¿Cuándo fue la última vez? Exactamente. ¿Qué día es hoy? Viernes, de Breche. Sí, como una semana. Bueno, muy bien. Está muy bien. ¿Chaparías con alguna famosa? Sí. ¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? ¿Raro? No sé si tuve sexo en algún lugar raro. Me parece que no tuve sexo en ningún lugar muy épico. Sos clasicona. ¿Te gusta la cama, el baño? ¿La cocina? Sí, la cocina, pero me parece un lugar raro. ¿Una mesa de pub? ¿En la playa? ¿Un baño? También tuve sexo en la playa. No, no sé cómo tuve sexo en la playa. A mí la nena no me gusta, por ejemplo. Entonces me hace daño y no tengo sexo en la playa. Claro, me sale esa arcullita. No, no, tuve, tuve y no. ¿Para qué? Yo me entro en una que no me puedo salir. No, tuve sexo en la playa de día con gente alrededor. ¡Eso! Mi amiga se la banca. Que de noche también, pero... No, cosas. Ay, pasaron cosas. Paso. Pero no, obviamente, no hice cuenta. ¿Activo o pasiva? No, versátil. Muy bien. Es verdad. ¿Es verdad que le rechazaste un beso a Mika Suárez? ¿Qué quito o realidad? ¿Qué ambi? Ay, guarda esa cara. Casi siete años, más o menos. Casi siete años. Es increíble post a esto que le decimos. Épico. Es épico que hace siete años que todas las semanas la tipa labura, 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 labura. Para todos los que no saben lo que significa hacer videos de YouTube, es increíble. Así que vayan todos a suscribirse a su canal. Urgente, ahorita, aparte es una gran amiga y hace un contenido fabuloso. Así que... ¿Tenés alguna fantasía sexual que no hayas cumplido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que cumpliste tu última fantasía? Es que no sé, hace poco poner en... Me gusta. Pero fantasía me parece como bastante... Una palabra fuerte, ¿no? Claro, parece algo hasta como muy inalcanzable. Pero cosas que me gustan hace poco, poner en ese mes, porque... Bien, amiga. Y faltan... ¡Ey! Tengo mucho por recorrer. Muy bien. Le falta mucho, falta mucho. Es que hay que tener estilo. ¿Cómo le dijo? Hay que renovar, no, hay que, hay que, hija de puta. Hay que... Hay que tener calidad. Hay que tener calidad. Ella dice que hay que tener calidad. Que tener calidad. ¿Te considerás una persona feliz? Sí. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? ¿Rechazo de un tercero o mío? No, como de una persona hacia vos. No he tenido rechazo. No, no he tenido rechazo. Qué bien. Pero igualmente, o sea, sí he tenido relaciones donde me ha pasado algo tan horrible que yo lo he sentido como no un rechazo, pero... La pasaste mal. Entonces, no sé si es un rechazo así como no te quiero, pero igualmente es más o menos lo mismo. Así que... Pero igualmente, o sea, claro, ha pasado cosas de que me han engañado y eso y para mí es lo mismo. Horrible. Sigue siendo igual. De feo. Igual. Eso no está bueno. ¿Estarías con una fan? Ya no, estuve, no tuve una muy buena experiencia, así que no. No, por ahora no. O sea, creo que no, nunca estaría con una fan. De nuevo. De nuevo. De nuevo. ¿Estuviste con Romy de Grupo Play? ¿Cómo le gusta? Y yo... ¿Cómo le gusta, eh? ¿Qué digo lo que dice? Eh, no. Aparte ya sola se echaba, dice, no. Sí, 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 fue mi novia. Bueno, casi un año. Un montón. Aparte está todo re bien. Es una genia. A ver si viene Romy. Tiene que venir. Tienes que convencerla vos. Sí, sí, que venga. Ah, bueno, no sé si tanto. Pará, pará, pará. Paré. Yo sé que fallé, fui fiel y fui crey en un carácter. Y yo estuve en un carácter. Y yo me llamo en todo el mundo. 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 Bueno, perdón, perdón. ¿Cómo le dijiste a tu familia sobre tu sexualidad? Uh, fue terrible. ¿En serio? ¿Por qué? Y porque mis papás como que no me aceptaban y me hiciera... ¿Tu papá qué atiende? Y mi mamá tiene 59 y mi papá tiene 62. Ok. Y mi papá hablé, pero a mi mamá como que no le cabía una la idea. Y ya me decían como que si yo llegaba a ser lesbiana me iba a mandar a psicólogo y esto y el otro. Entonces ya ni le decían porque ya me lo decían desde antes. Y después nada, como que en un momento me pudrí las pelotas. Igual hay como una historia muy larga de eso. Que yo tengo mi canal que dice que soy homosexual y lo cuento. ¿Podemos dejar el link abajo? Sí. O acá, una tarjetita. Ah, tarjetita. Dale, buenísimo. Ahí detallo, van a saber cómo se lo digito y hasta salen mis papás en el video. Que yo me acuerdo que esto lo grabé hace muchos tiempos, como 3, 2, 4. Y a mi mamá me costó hasta convencerla de que salga en el video. Porque en un momento le costaba todavía presencia. Ahora no. Pero en ese momento le costaba y sale... Van a ver que mi mamá está en el video como así. No habla casi. Porque bueno, ya me aceptaba y por eso sale en el video haciendo presencia. Pero le costaba mucho el tema todavía. Así que bueno, ahora está todo bien, pero es un proceso largo. Por supuesto. ¿Tuviste algún miedo antes de decirle a tu familia? Ah, es horrible. Muchísimos miedos. Aparte fueron años de decir, loco, soy hija única. Estoy desbordando a mi familia. Decepcionando a mi mamá, a mi papá, a lo que ellos quieren. Aparte mi mamá quería que yo me case de blanco con un chico. ¿Verdad? Que son un montón de cosas que ponen sobre uno. Y peso y presiones horribles. Que uno se sienta responsable después de mi vida. Pero lo siente. Así que... ¿Se escucharon padres, madres? Es terrible. Ojo con eso. Ojo con la foto que le ponen al hijo. O a la hija. Es terrible. Es terrible porque el hijo quiere obviamente hacer feliz a los padres. Y cuando lo que uno siente es todo lo contrario a los prejuicios sociales. A lo que el padre espera. Porque esperan y tienen un montón de cosas. Yo lo sufrí, pero fue horrible. Pero regaños, años de haber sufrido. Desde los 14 que me gustan las mujeres. Recién a los 18 pude decirle. Y fueron 4 años de tortura para mí. Cuando yo soy una persona que me gusta decir. Tipo, yo soy esto y me pasa esto. Pero con eso no podía. Porque sentía que iba a lastimar a mis padres. Y no estaba haciendo nada malo. Entonces solo estaba sintiendo. Estaba sintiendo. Estaba sintiendo. Obvio. ¿Cómo te diste cuenta? No, porque fui... O sea, primer día de colegio. Y de repente no podía parar de mirar a una piba nueva. Y fue como... ¿Qué? Y al principio era como no entendía muy bien. Porque como mi familia no hablaba de homosexualidad. Y mucho la tele tampoco se hablaba. Y en ningún lugar se hablaba. No entendía muy bien por qué me llamaba la atención. Era como... Y bueno, la piba tenía una novia. Entonces eso me llamaba más la atención. Digo, ¿qué? Hay chicas que tienen novia. Ay, qué bueno. Entonces fue como... Te abrió un mundo. Sí, pero igual tardé mucho en aceptarme a mí misma. En entenderlo. Porque era todo como... No voy a decirle a mis papás nada. Porque yo no soy así. Y fueron años de yo no soy así. Y después me puse de novia con ella. Y yo no soy así. Solo me gustás vos. Solo me gustás vos. No me gustás, solo me gustás vos. La típica. Esa solo me gustás vos. Bueno, nada. Y es así. Pero cuesta mucho. Más cuando una sociedad que no... Ahora un poquito, cada vez más. Pero... Sí, sí. Viste, no era algo que se solía... Igual quiero decirles que Day es una de las pioneras en salida del closet en YouTube. Sí. Y en Argentina realmente. Qué miedo ese día. Es increíble. Fue increíble. Qué miedo ese día. Y yo antes, nosotros antes de arrendar con el canal buscamos y el primer video que encontramos fue el de Day. Yo le digo a Sofía, boluda, mirá que power, estaminas y la re banca y como que empezamos a ver tus videos. Fue terrible, aparte yo ya tenía como un millón de seguidores en el canal que me seguían por otra cosa. Pero yo me sentía muy mal porque todo el tiempo decían, ey, tu novio, sentís miedo que cuando vos, antes de decir, bueno, voy a salir con un video a decir que soy gay. Tenías miedo de perdón seguidores. Tenías terror de que ya de repente se baje todo el mundo. ¿Y qué pasó? No, me apoyó un montón de gente. Obviamente estaban esos comentarios de mierda como siempre, pero recibí mucho más apoyo del que creí, pero me tenía un terror. Yo no les puedo explicar los minutos previos. Me acuerdo que mis viejos, mis viejos aparecieron en el video y yo les decía a mi papá, tiene miedo, papá, y yo ya estaba publicando. La gente que le guste tu contenido, te tiene que gustar. O sea, es porque le cae Day muy bien, porque si no, no estaría haciendo esto nunca. Bueno, Benny, con Day podés venir. No, Benny, con Day sí podés venir. Bueno, ¿cuándo una gira por el país? Uy, qué lindo. Está buena, papá. No, estoy como en un momento que tengo tiempo, pero tengo unas ganas. Me encanta. Sería un éxito. Si no sabés qué podemos hacer, alquilar una motorhome, una casa rodante gigante y nos vamos a girar por el país. Y la llevamos. Hacer videos y subir videos a los pueblos. Me encantaría, ojalá me lo pueda hacer muy pronto. ¿Crees que se pueda querer a una mujer y a un hombre al mismo tiempo? Mirá, a mí, a mi, a mi, a Diana nunca me pasó, pero a un ser humano le puede pasar de todo, ¿viste? Yo no puedo decir, che, mirá, no te puede pasar eso, me parece el más raro. A un ser humano le puede pasar lo que sea, aparte hay millones de personas en el mundo y se renuevan los seres humanos, ¿no? Obvio. A mí nunca me pasó y lo veo raro en mi persona, pero no puedo decir que una cosa ya no sucede. Obvio. ¿A qué edad fue tu primer beso? Mi primer beso fue, así, beso como, beso, beso. Beso chape. Beso lengua. Ah, yo creo, si no mal recuerdo, a los 10. Eso. Sí, con la vecina. A los 10. Es que a mí no me gustaba la vecina, pero jugábamos a la botellita. Pero el tema era que boludeábamos, no era que, uy, me gusta a ella. Estábamos jugando, no sé. Y después también me besuqué con otras chicas. Y también tipo 8 o 9 tenía. Pero lo mismo, jugábamos entre nosotras, eran las chicas con las que yo hacía mi colegio de arte. Y después no son hoy lesbianas, en donde jugábamos y tampoco me gustaban ellas. Claro, era más para explorar. Era Dora la exploradora. Mi hija es exploradora. Era el scout. Yo fui scout. ¿En serio? Sí, fui scout. ¿En serio? Así la señal scout, ya. Esta y esta. Esta cuando ya la tenés la promesa. Y esta cuando no. O sea, esta cuando sos chiquito y esta cuando. Esta me da miedo. ¿Las uñas? Las pueden ver las uñas de mi amiga, en serio. ¿Las uñas? Altas uñas. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? ¿Atrevido? Atrevido. No sé. Atrevido. Por ejemplo, yo agarré una vez detergente y me fui a la fuente de San Isidro, una que hay por allá. Y le eché todo el detergente y de repente había... Eso fue atrevido. Eso fue atrevido. Sí, confieso gente de San Isidro, fui yo. Las tres veces que había espuma fui yo. Me la aguanco. Guau, nunca hice algo tan épico. No cagas la niña buena, ¿eh? ¿Conmigo o no? Tienes miedo que la vengan a buscar en plan de estar a Héctor. Es que no, no sé. Algo atrevido me parece algo épico. No sé si yo soy como una persona rescatada. Ay, por favor. ¿Saben qué? Lo voy a dejar ahí. Voy por la persona. Algo atrevido, ¿eh? No, ya está. La talla, la talla, la talla. Nada, tenía un video con mi novia que estábamos besándonos y fuimos a un evento de Arabia Saudita donde obviamente la homosexualidad es penada por la ley y no me dejaron subirlo. Me dijeron que si lo subía en tierras arábicas me iban a llevar presa. Casi lo hago, pero me dio un poco de miedo, así que no lo logré hacer. Fue casi atrevido, pero ya era muy heavy porque si ibas presa era un montón. Era un montón. Además, ¿sabés qué? Te metía en presa. ¿Quién saci me va a buscar a alguien? ¡No, no! Debíamos ir nosotras. Te juro por Dios que te íbamos a ir a buscar. Te sacábamos, pero... ¿Cómo no vamos a ir? Sí, te sacábamos, pero ¿sabés qué? Encima nos mataban a nosotras y... Si tuvieras que estar con alguna de las dos, ¿con qué estarías? ¿Con Valen o con Sofi? ¿Qué es eso, boludo? Esa pregunta, ¿trio? Obvio. Yo sé que soy el patito femenino de la pareja. Paso, paso. Están casadas, no voy a meterme ahí. Ah, respetuosa. Yo soy muy respetuosa. Amo. Hubo muchas que las tuve que hacer, no voy a mentir. Voy a hacer la pregunta que yo siempre hago, que es muy importante. Si te vas a una isla, ¿qué tres cosas te llevas? Cosas o personas. Lo que sea. Tres. Cosas, porque digo, mi cosa, che, no es una cosa. Bueno, me llevo mi novia. Me llevo un teléfono. ¿Pero hablar con quién, boludo? Que mi viejo, porque no me lo puedo llevar todo. Mi comida. Ah, cuatro. No, voy una. Tres, tres. Novia. Celular. Teléfono y comida, ya está. Pará. Const en actas, que celular lo dijo segundo. Padre tercero. No. Padre tercero. Es parte de los padres. No, mis padres no. Y yo un celular para comunicarme con mi familia. Ok. Y la comida para ver la tarde que sea, no perecedera. Claro, que iba a decir un par de latas. Y agua también. Que no se venzan a mí. Claro. ¿Qué proyectos tenés para este año en que estás? Contanos. A pleno. A pleno no puedo más. Hay un montón de cosas que no puedo decir. Si estoy grabando temas musicales, todavía no estoy mostrando porque quiero tener como armaditos un par, así que no hay uno, no hay dos, hay un montón. Tampoco voy a parar. Tampoco. 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 Pero hay repertorio. No te veo. Eh. Se viene la nueva temporada en el canal. Ay. Muy pronto, así que vayan al canal a ver la nueva temporada que seguramente cuando esté el video ya esté. Y además, no solo se viene esa nueva temporada, estamos trabajando para todo lo del 2020 que eso es algo mágico. Y un montón de cosas, pero bueno, quiero que las descubran también, así que suscríbanse al canal porque se vienen cosas increíbles. Les vamos a dejar abajo. Abajo está el link. Al canal de ahí se suscriban, se suscriban, se suscriban. Además nos va a tener en su canal haciendo unas preguntas terribles también, en la devolución. Podemos hacer unas preguntas horrendas también. Eh. Porque, ¿cómo la pasaste? Bien. Muy bien. Tranqui. Y no se lo me filtré. Sí. Ahí lo escuché. No sabés las cosas que había. O sea, te dimos las likes. No te voy a mentir. A la gente le gusta el morbo. Eh, 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 eh. Siempre. El morbo está bien. Está bien un poco de morbo también. Son morbosas, ¿no? Son morbosas, ¿no? Ah, qué morbosa. Yo soy mori y ya es mori. Todos y todas tenemos un closet del cual salir, ¿no? No, 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 no. Todos y todas tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Eh! Mira, 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 gracias por venir. ¡Ay, te queremos! ¡Ay, te queremos! Bueno, no sufrió tanto, no sufrió tanto. Estuvo bien. Listo. Se termina. ¡Me encantó! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!